Bueno, pues cosa que pasó. Sí, correcto. Chino. Oye, a ver si trabajáis un poco, ¿eh? ¿Dónde está el Luis? Que le voy a meter una paliza. ¿Y por qué le va a meter una paliza a Luisito? Porque sé que Luis es el mapache ese de mierda. Eh, el elmo ese que me dijiste ayer. Sí, es hijo de perra. Le voy a partir la cara al Luis. Pero hombre, tendrá que tener alguna plava. ¿Cómo le va a dejar a pegar a mi amigo? Porque agresividad. Aparte. ¿A ti qué te afecta de que Luisito sea... Eh, el mapache ese. Porque quiere quitarme el protagonismo y no me interesa. Soy yo fucking protagonista, ¿entiendes? Entiendo, claro. ¿Y por qué no hablas con el Luis señor? Que te haga a ti un reportaje de verdad. ¿Con quién? Pues con el Luis señor, que son los que suben las noticias. Yo fui donde conocí a ese tal mapache. Perfecto. Le voy a amenazar y le voy a decir que suban... Una entrevista mía completa de mi pinga. Claro. Yo si quieres te puedo ayudar, ¿de acuerdo? Con lo que necesites. No se falta alguna matricula más. No, no, está roto esta moto. Bueno, leito, me da igual. Vele un putero. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, señor agente. Hola, buena tarde, señor agente de policía. Buenas, ¿cómo estamos? Aquí traigo la moto. Aquel mecánico me la dejé ahí, puta madre. Pero no, eres tú. Dime. Grande, Renardo, soy fan tuyo, brother. Te viene el instapis del señor Tortuga, bro. Sálese una foto ahí. ¿En dónde? En el instapis del señor Tortuga. Tienes una foto ahí, bro. ¿Y quién coño es el señor Tortuga? Oye, ese es el atacador más prolífero de toda la ciudad. El mejor atacador de toda la ciudad. A ver. Eso es. ¿Cómo se llama en el instapis, señor Tortuga? Sí. Tienes que seguirle, ¿me entiendes? A ver. Sí, el señor Tortuga es uno de los mejores, por lo que tengo entendido. Sí, tienes ahí una foto, te puse, te subió. Aunque, mira, yo he conocido el otro día a otro, lo que se llama, hago como el mofetelo. ¡Qué increíble! Ese es un pringado. Ese no vale para nada. Ese no vale para nada. A ver, el mejor es el Tortuga. Pero el mofeta ese, madre mía, cómo viene pegando duro. Sí, es verdad que tiene una foto mía, el hijo de perra, ¿eh? Qué cabrón, tío. ¿A qué? La vi el otro día y yo flipo. El Tortuga ese te sacó una foto. Sí, y la subió a su instapis. Es un cabronazo, tío. Qué cabronazo. Sinvergüenza, ese ya lo pillaré, que se avantará. Mira el comentario que te ha puesto. Tienen la moto rota, eh, te lo digo. Esa moto zumbada rota. ¿Me la has dejado o qué? Ahí está de puta madre, pero corre demasiado eso. Madre mía. Escúchame, chiquito. Las matas de los criminales… ¡Déjame! Bueno, te paso, Javi. Bajad la voz un poco, que está en el madero. Se ha acabado. O sea, yo ya he recogido las plantas. ¿Cómo cojo las? ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Porque voy con un ramo que parezco el jodido Papá Noel ahí, poniendo el árbol de Navidad. La madre que me parió, tío. ¿Qué tal? ¿Te queda bien? ¿Ola puede elegir un office para ir por ahí a pasear? ¿Ola tiene que…? ¿Pero qué tengo que hacer con esa mierda, Ola? Ola tiene que prenderle fuego y disfrutar. No me jodas ya, tal cual. No, hombre, es bloma. Tiene que empaquetarlo. ¿Dónde? Hostia, pues si te digo la verdad, no tengo puta idea. Déjame preguntar, porque yo no lo hago. ¿Se supone que tú vas a ser el fucking amo de la María? Que yo voy a ser fucking… Yo no quiero la María, no me gusta. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta el clitapo del oso, no la María. Ah, pero de eso nunca hay materiales de eso, pero bueno. Ola, tú no tienes ninguna pastillita de esta, mela. Sí, tengo, tengo. Esas de las de Superman, ¿no? ¿Dices? Sí, son una mierda, no pagan una polonga pola ella. Ya, ya, ya. Déjame mirar si está alguno pola aquí. Buenas tardes, Jonathan. Buenas. ¿Me escuchas? Sí. Una pregunta. ¿Dónde vais a empaquetar? Yo lo sé, jefe. Ahora te lo cuento si quieres. Yo tengo un secadero. ¿Es para eso? ¿Pero lo hacéis en casa? No, no, en casa no. En Sandy. En Sandy, parece. Yo tengo un secadero en casa, creo. Vamos ahora, pala, y así lo vemos. Yo no sé ni dónde es. El secadero de Sandy, ¿dónde es, brother? No, secadero no. Secadero nosotros la secamos. En casa, en el armario. ¿Y dónde se seca? No, se seca en casa, pero luego se... Claro, en el armario, pero luego lo empaqueta en Sandy, ¿no? En Graveseat. Exacto. Joder, qué movida, qué movida. Le tomela. Tú tienes que dejar la plata cuando la sacas en el armario. Y cuando estás en el armario después se te seca. Y eso lo empaqueta en el Graveseat, que dice Oliver. Sí, además los fardos están en la puta calle que se ven. Solo tienes que pasar. ¿Tengo que comprar las bolsitas pequeñas? Sí, correcto. Compras las bolsitas pequeñas por cada rama, cinco bolsitas. Ah, da bastante dinero, ¿eh? Cinco bolsitas por cada rama. Vale. Sí, correcto. A cada bolsita te da un... Pues... Sobre 500, 600 dólares. Sí, sí, te dan pasta. Vale. Aparte, se vende súper rápido en las calles. Y limpio, claro. No, no, no. No, no, ni de coña limpio. Ah, mi hijo, vale, vale. ¿Tenéis forma de estar blanqueando dinero? Sí, 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 sí. Eso sí. Vale. ¿Quieres que se lo marque? Sí, porfa, márcamelo. Vale, y todo. Vale, perfecto, mira. Yo es que no lo fui a empaquetar nunca. Me cago en... Me cago en vueltas, la puta madre, le cabrón de mierda. ¿A ti te parece? Ah, no estáis lobando. ¿Qué te pasa, caballero? ¡Estás lobando! No. Ah, pues yo sí. ¡Aleva la mano! Tenemos que comprar un teléfono, espérate. ¡Aleva la mano! ¡Aleva la mano de ensambla! Espérate, que tenemos que comprar un móvil. ¿Y por qué no lo compro igual? ¿A mí qué me importa? Joder, que te pacho, tío. ¿Cómo estás, Jali? Me alegro de vete. Pues nada, mi amigo se le ha roto el móvil y no... Y no puede ligar con mi... Está muy triste. No, ma. Por el otro día también. ¿Y por qué no lo llevas a Puticlub? Bueno, porque es que pagando no mola, ¿sabes, brother? Lo que mola es ligar, es el arte de ligar, ¿sabes? Tú ligas mucho, Jali. Yo sí, bro. ¿Me puede decir una frase para ligar a cualquiera? ¿Cómo? ¿Alguien me deja 550 en efectivo, porfa? Porque es que estaba intentando recordar... ¡Estamos lobando a todo mundo! ¡Eto un macros secuestro! ¡Déjame comprarle ese y ya está! ¡Eto un superlobo! ¡Somos 140 dentro de la tienda! ¡Entráis sin tener, cojones! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no voy a poder salir! Siempre me la lías así, bro. ¡Siempre, siempre! Siempre me la fucking lías así. ¿Qué te parece? ¡A gente! ¡Férate! ¡A gente! ¡A gente! Yo no tengo nada que ver, a gente. Yo no tengo nada que ver. Yo solo vine a comprar un móvil. Yo no tengo nada que ver. Yo tampoco. Vine a jugar golf. Nosotros venimos a comprar un móvil. ¿Cómo queréis? ¡Ey, yo he venido aquí a comprar un móvil y ha venido este de cara, gente! ¡Yo estaba comprando un bocata y vino este hombre hasta acá! ¡Que te caen, chico de mama! ¿Eh? El de palo. ¿Qué pasó conmigo? ¡Esto es todo! ¡El de palo vino con este! Los que vienen desmascarados son los que han venido a robar. ¡No, yo no tengo máscara! Nosotros estábamos comprando un móvil. Vale, pues quítate la máscara, quítate la máscara. ¡No puedo, porque tengo COVID! Si no estás robando, vinculas con la máscara. Yo no estoy robando, mirad, por eso no tengo máscara. Yo tampoco tengo máscara, porque no estoy probando. Está saliendo el plan de puta madre. El plan está saliendo bien. Seguid con la mentira, como estamos. No voy a meter pa' dentro y vosotros escapáis como botéis. Qué mentiroso que es. Eh, bueno, sí, somos nosotros. Yo no tengo nada que ver, agente. ¿Hay qué? ¡Colen, colen, colen! ¡Escámpadlo, escámpadlo! ¡Escámpadlo! Esto no. Esto es mucho mundo, lo voy a poner. ¡Escámpadlo! Voy un momento abajo. ¡Suscríbete!